Música Música Pues definitivamente mal, mal ha estado, este, si estaba mal antes de la pandemia, con más razón ahora Música Considero que en lo general va a estar mal, va a estar mal igual que siempre y no necesariamente con la pandemia, desde antes como te digo ha estado mal Desde que empezó la transición de las elecciones para el gobierno, el cambio de este gobierno de Morena Se han empeorado las cosas, no le he hecho la culpa a ese gobierno, pero ha estado mal desde antes Yo tengo la venta de pronósticos que ha sido lo fuerte y ha sido lo que me ha sostenido aquí en el negocio los últimos años Lo que es de papelería en realidad pues es más porque ya tengo yo existencia en algunos artículos Y te da cuenta ya no lo he querido surtir más porque no tiene ningún sentido tener dinero ahí invertido de hockey sin poderlo recuperar Música que van a hacer por internet ahora algo así, las clases no. Entonces, pues ya creo que a lo mejor ya no lo van a ocupar nada de esto. Es batalloso para el gobierno, muy batalloso y para la gente como uno que no tiene mucha experiencia en las máquinas. En internet todos te lo piden por la máquina, si uno tiene apoyo de alguien que le ayude a mover las máquinas, pues aquí nos quedamos atorados y es muy batalloso y para lo que te prestan es una baba.